V de BTS y Genie de Blackpink una vez más han provocado rumores de citas. Las fotos supuestamente filtradas del dúo de la fiesta privada de Bornpink han aparecido en internet. En las fotos virales, se ve a las estrellas del K-pop abrazándose y bailando juntas toda la noche. Aparentemente, una reunión a la que asistieron quien es quien de la industria del K-pop se llevó a cabo en un complejo cultural en Seoul, Sudong, Seoul. Vio caras populares de la industria del entretenimiento coreana, incluidos actores y cantantes. También se dice que VH Kim Tae-yung es parte del. A medida que aumentan las especulaciones sobre la relación de V de BTS y Genie de Blackpink, el portal de noticias coreano JTV se informó que V no solo asistió a la fiesta privada de las celebridades coreanas, sino que también pasó tiempo con los miembros de Blackpink, Hesoo, Genie, Rose y Lisa. V de BTS está saliendo con Genie de Blackpink. Mientras tanto, esta no es la primera vez que V y Genie generan especulaciones de citas. A menudo, las fotos de las dos estrellas del K-pop aparecen en las redes sociales. Si bien no han confirmado ni negado su relación, varias fotos afirman que a menudo pasan tiempo juntos. Sin embargo, hay muchos que llaman a estas aparentes fotos filtradas transformadas y modificadas con Photoshop. ¿Quién es V, también conocido como Kim Tae-yung? V, cuyo verdadero nombre es Kim Tae-yung, es miembro de la popular banda de K-pop y BTS. La boy band se compone de seis estrellas coreanas más además de él, RM, Jin, Jimin, Jungkook, She-Hope y Suga. La banda de K-pop apareció recientemente en las noticias después de que la banda anunciara una pausa, y se centraran sus proyectos en solitario. Si bien V no ha revelado por qué estuvo allí en los Estados Unidos, algunos especulan que podría deberse a compromisos laborales. ¿Quién es Genie? Genie o Genie Kim, por otro lado, es miembro de otro grupo de K-pop, Blackpink. El primer grupo disfruta de un gran número de seguidores en todo el mundo. Aparte de la banda, Genie también es conocida por sus proyectos. También es parte de la próxima serie de televisión de HBO The Idol, donde el elenco está encabezado por The Weeknd y Little Step. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!